¿Sabías que en la tierra de Lambok y el kimchi, el conteo de edad es algo diferente? Allí, los bebés son considerados de un año de edad al momento de nacer. Vamos a descubrir los misterios de Corea del Sur juntos. Corea del Sur es realmente uno de los lugares más increíbles del mundo. Este país asiático es como un cuadro pintado por la naturaleza, donde la modernidad se mezcla perfectamente con las tradiciones antiguas, creando un escenario espectacular. Aquí encontrarás playas deslumbrantes, majestuosas montañas y edificios futuristas, todos conviviendo en armonía. Además, los palacios históricos nos cuentan historias fascinantes del pasado, mientras que la cultura pop surcoreana se ha convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Pero Corea del Sur no es solo un lugar hermoso, también es una potencia tecnológica, con una educación de excelencia y una industria de la belleza líder mundial. En este emocionante vídeo, vamos a explorar algunos datos impresionantes sobre este país increíble. Prepárate para sorprenderte con todo lo que Corea del Sur tiene para ofrecer. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campana de notificaciones. Corea del Sur, oficialmente República de Corea, es un país increíble en el este de Asia. Ubicado en la parte sur de la península de Corea. Su única frontera terrestre es con Corea del Norte, con quien compartió un país hasta 1945. Al este, se encuentra el Mar del Japón, al sur está el Estrecho de Corea, separándola de Japón. Y al oeste está el Mar Amarillo. Con una superficie territorial de aproximadamente 57.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 50 millones de habitantes, Corea del Sur es un país vibrante y diverso. Geográficamente, el territorio surcoreano se puede dividir en cuatro regiones principales. La región oriental se caracteriza por montañas altas y estrechas llanuras costeras. La región occidental cuenta con vastas llanuras costeras y cuencas. En el suroeste, hay montañas y valles pintorescos. En la región sureste, predomina la amplia cuenca del río Nacdón. El relieve es predominantemente montañoso, y gran parte del suelo no es adecuado para la agricultura. Las tierras bajas, principalmente ubicadas al oeste y sureste, constituyen solo el 30% del área total del país. Además, Corea del Sur tiene alrededor de 3.000 islas, la mayoría de ellas pequeñas y deshabitadas. La capital de Corea del Sur es Seúl, considerada la ciudad más conectada del mundo. Con una población de más de 9 millones de habitantes, Seúl es una metrópolis en constante crecimiento y desarrollo. Después de emerger de las ruinas de la Guerra de Corea, Seúl se convirtió en la cuarta economía más grande de Asia, en un fenómeno conocido como el milagro del río An. La ciudad alberga un rico patrimonio cultural, tecnológico, educativo e histórico. Su centro histórico, correspondiente a la antigua ciudad de la dinastía Joseon, es el hogar de monumentos importantes, edificios gubernamentales y mercados tradicionales. Seúl también es sede de empresas globales como LG, Samsung y Yunda. Famosa por sus impresionantes rascacielos, la ciudad ofrece hitos icónicos como la Torre de Seúl y la iglesia pentecostal más grande del mundo, Honno. Seúl es una ciudad que ofrece una variedad infinita de experiencias. Al explorar sus calles, encontrarás el Guiongurgun, el primer palacio real construido en la dinastía Joseon, que cuenta con 500 años de historia. El Memorial de la Guerra de Corea es un museo inmenso que ofrece información sobre las guerras y estrategias militares a lo largo de la historia del país. El Distrito Comercial de Myeongdong, históricamente el primer distrito comercial moderno desarrollado durante la ocupación japonesa, es un lugar vibrante para ir de compras y explorar. El Complejo de Palacios de Changdeogung es una reconstrucción de la posguerra de palacios antiguos, ampliamente destruidos durante las ocupaciones. El Parque Nacional de Bukhansan es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con senderos desafiantes y vistas espectaculares. La Torre Nesoul ofrece vistas panorámicas increíbles de la ciudad desde el Parque Namsan. Y el pueblo de Bukhansan conserva su forma original, llena de lugares históricos que cuentan la historia de la región. Corea del Sur se destaca a nivel mundial por su notable registro de salud, especialmente por su baja tasa de obesidad, con solo el 3% de la población con sobrepeso. El país es un modelo de éxito en la promoción de la salud y la alimentación equilibrada. Esto se debe a varios factores, incluida una dieta tradicional rica en verduras, arroz y alimentos bajos en calorías, así como una cultura que promueve la actividad física y un sistema de transporte público eficiente que anima a las personas a caminar. La alimentación juega un papel crucial en el mantenimiento del peso saludable de los surcoreanos, con platos tradicionales como el kimchi, un encurtido de col sazonado, que es rico en nutrientes y bajo en calorías. Además, la cultura alimentaria coreana enfatiza la moderación y la variedad, con comidas equilibradas y porciones controladas. Además, Corea del Sur es un ejemplo brillante de compromiso con la educación, con todos sus ciudadanos alfabetizados. Este país ha alcanzado el estatus de potencia global a través de inversiones sólidas y un enfoque riguroso en la formación. Según la OCDE, los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, destacan la excelencia educativa de Corea. Los estudiantes surcoreanos dedican aproximadamente 14 horas al día, 5 días a la semana, al estudio, con el objetivo de ingresar a universidades de renombre. La educación es gratuita y obligatoria para niños de 6 a 15 años, impulsada por avances tecnológicos. Corea del Sur invierte alrededor del 8% de su PIB en educación, priorizando la formación de talentos. Sin embargo, el sistema es desafiante y los estudiantes enfrentan una gran presión académica, pasando horas en la escuela y en academias después de la escuela. La competencia comienza temprano y se intensifica en la escuela secundaria. Aunque la educación ha contribuido significativamente al rápido crecimiento económico del país, también ha llevado a altas tasas de problemas entre los adolescentes. A partir de los años 90, Corea del Sur internacionalizó su cultura, proyectándose como un soft power, a través de la ola coreana. Este fenómeno generó un gran impacto positivo en la economía surcoreana, expandiéndose hacia Occidente. Características clave incluyen diversidad musical, énfasis en lo visual y conceptos artísticos únicos, grupos con múltiples integrantes, artistas solistas destacados y colaboraciones internacionales. Además, el cine surcoreano alcanzó un nuevo nivel después de que Pereside ganara el Oscar a la Mejor Película en 2020, convirtiendo al país en un enfoque para plataformas de streaming y estudios occidentales. Los doramas surcoreanos también se han convertido en una verdadera fiebre entre el público occidental. Corea del Sur se ha destacado significativamente en el área de ciencia y tecnología desde 2003. La robótica se ha convertido en uno de los principales proyectos de investigación y desarrollo en el país. Además, en el campo de la exploración espacial, Corea del Sur se convirtió en el décimo país en firmar el Acuerdo de Artemis, que establece principios para la exploración responsable de la Luna. El objetivo de este proyecto es restablecer la presencia humana en la Luna, abriendo nuevos horizontes para la exploración espacial. Otro campo importante para el país es la industria de la biotecnología, que ha recibido inversiones desde la década de 1980. Este sector tiene un enfoque especial en el área médica, incluida la producción de vacunas y antibióticos. Además, la investigación en genética, como la clonación, ha ganado prominencia, con hitos notables como la clonación del perro llamado Snappy de lobos en peligro de extinción. En la región oeste del país, bañada por el Mar Amarillo, se encuentra la ciudad portuaria de Incheon, un importante centro económico e industrial. El aeropuerto internacional de Incheon es uno de los más transitados del mundo. Esta región también incluye la ciudad de Himpo, conocida por su importancia histórica y cultural. Y la ciudad de Wanhu, famosa por su papel en la democratización de Corea del Sur. La región este es conocida por su espectacular costa a lo largo del Mar del Japón, que alberga hermosas playas como la playa de Sokcho y la playa de Gangneun. La ciudad portuaria de Sokcho es el punto de partida para explorar el Parque Nacional Seoraksan, que cuenta con algunas de las paisajes montañosos más impresionantes del país. Además, las fértiles llanuras a lo largo del río Nakdong son ideales para la agricultura, con el cultivo de arroz y otros productos agrícolas. Gangneun es un centro cultural en la región este, conocida por su tradición en taekwondo, un arte marcial coreano. Corea del Sur alberga diversas religiones, incluyendo cristianismo, budismo, confucianismo e islamismo, que coexisten armoniosamente con el chamanismo. El budismo y el confucianismo ejercen una influencia significativa en la vida del pueblo coreano, siendo responsables de más de la mitad del patrimonio cultural del país. El budismo fue introducido en Corea en el año 372, y desde entonces se han erigido innumerables templos en todo el territorio. El confucianismo, adoptado como ideología estatal durante la dinastía Joseon, también es importante en el país. Corea del Sur es una potencia económica altamente desarrollada, reconocida por su impresionante crecimiento en las décadas de 1960 y 1980, denominado Milagro del Río An. Actualmente, es la mayor economía de los tigres asiáticos, la cuarta más grande de Asia y la decimotercera más grande del mundo. Su capital es una de las principales ciudades financieras globales. El país es líder en innovación y tecnología, con altas tasas de patentes registradas y un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo. Grandes conglomerados como LG, Samsung, Kia y Hyundai lideran sectores como la electrónica, los automóviles y la tecnología. Corea del Sur es reconocida por su infraestructura de alta tecnología, amplio acceso a Internet y calidad de banda ancha. Como miembro de la OCDE, se considera una economía de alto ingreso y tiene un índice de desarrollo humano muy alto, destacándose en los sectores educativos y de innovación. Andong es un lugar increíble para explorar la historia de Corea. Famosa por sus sitios tradicionales de importancia histórica, que datan de hace más de 2000 años. Esta ciudad está llena de templos budistas y palacios reales construidos para impresionar a los visitantes. No te pierdas la aldea folclórica de Andong, una réplica tradicional de la era Joseon que preserva la arquitectura. Las tradiciones populares y la cultura de la aldea basada en clanes, siendo una parte valiosa de la cultura coreana. Otro lugar imprescindible es el Templo Gon, uno de los templos más antiguos de Corea. También puedes caminar por el Monte Wongo, hogar del puente colgante de madera más grande de Corea. Busan es una ciudad costera deslumbrante situada en el sureste del país, en el valle del río Don, con montañas separando diferentes vecindarios de la ciudad. Es el puerto más grande de Corea y un importante centro industrial, comercial y cultural, siendo el segundo centro urbano más grande del país después de la capital. Busan es conocida como la ciudad del futuro y ofrece una amplia variedad de atracciones, desde playas y montañas hasta templos, mercados callejeros, parques naturales y mucho más. Es un destino sorprendente que ofrece a los visitantes una mezcla cultural única y es un destino turístico, diverso lleno de sorpresas. La isla de Namae es un refugio pacífico que ofrece una variedad de actividades. Con su forma de media luna y hermosos paisajes, es un destino encantador para los viajeros que desean disfrutar de la naturaleza en paz. La belleza escénica de la isla y su atmósfera tranquila la convierten en un destino atractivo para aquellos que buscan reconectarse con la naturaleza. Al visitar la isla, reserva alrededor de 10 horas de tiempo y disfruta del servicio de ferry de ida y vuelta en gap y barf sin problemas. Los estándares de belleza en Corea del Sur son notables y juegan un papel significativo en la cultura del país. La influencia del K-pop, en particular, ha sido destacada, con muchos ídolos coreanos exhibiendo características faciales deseables, como párpados dobles, narices rectas y caras en forma de V. Estas características se han vuelto esenciales para muchos, lo que ha llevado a una ola de cirugías plásticas en Corea. Los productos cosméticos y las joyas están prohibidos para los estudiantes hasta que completen la escuela secundaria, lo que puede llevar a una búsqueda incansable de la perfección en la apariencia física. Los productos de belleza coreanos son altamente valorados por su calidad y eficacia, y Corea del Sur es líder en la industria de la belleza, exportando una amplia gama de productos cosméticos al mercado global. Por otro lado, las tatuajes son vistos de forma negativa en la sociedad coreana y a menudo se asocian con artistas, músicos, gángsters y extranjeros. Las tatuajes no están permitidas en la televisión coreana, y a las personas tatuadas a menudo se les pide que las cubran. La región norte de Corea del Sur está dominada por las majestuosas montañas Taevac, que ofrecen paisajes montañosos impresionantes, ideales para actividades como el trekking y el esquí. La ciudad de Gangneun, ubicada en la costa este, es famosa por sus playas de arena y hermosos paisajes costeros. El río An, que se origina en las montañas Taevac, es fundamental para la región, proporcionando agua potable y recursos para la agricultura. Pasa por ciudades importantes como Chuncheon y Seul, la capital del país. La región norte también alberga vastas llanuras agrícolas, donde se cultivan cultivos como arroz, cebada y vegetales. Ciudades como Sugon y Cheonhu son centros urbanos en esta área. Además, la región norte cuenta con parques naturales como el Parque Nacional de Seoraxan, famoso por sus formaciones rocosas, senderos desafiantes y belleza natural intocada. La división de Corea ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península coreana fue dividida en dos zonas de influencia. Una bajo ocupación soviética al norte y otra bajo ocupación de Estados Unidos al sur. Esta división resultó en la formación de Corea del Norte y Corea del Sur en 1945. La Guerra de Corea, que tuvo lugar de 1950 a 1953, exacerbó esta división, y desde entonces las dos Coreas permanecen separadas, con tensiones militares, políticas e ideológicas que continúan dando forma a la relación entre ellas. La bandera de Corea del Sur consiste en un fondo blanco con un círculo rojo y azul en el centro. El círculo rojo representa el principio del universo, mientras que el azul simboliza la Tierra. Juntos, representan el equilibrio y la armonía entre los opuestos. En el centro del círculo, hay un trigrama de tres líneas continuas y otras tres rotas, que simboliza el yin y el yang, la dualidad y el equilibrio. ¿Has visitado o visitarías este encantador país? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que creas que puedan estar interesados. De esta manera, me ayudas a seguir trayendo más contenido como este cada semana. Echa un vistazo a nuestro último vídeo en la pantalla. ¡Hasta luego!